casa número 2 la casa del diablo 2 aquí está ya una ventanita abierta o medio abierta super u es como un supermercado y aquí voy a entrar como un ladrón si yo entrando por esa puerta si ven esta puertica me toca subir hasta arriba y aquí se ve más o menos el patio y la casa abandonada del diablo que también tiene sus leyendas donde hubo como un incendio que mucho que mató a la gente es raro bueno eso viene de la cabeza como sé que voy a grabar un lugar prohibido pues me empiezo a imaginar cositas bueno voy a subir esa cosa no será tan difícil y vamos a ver adentro que hay y si está el diablo pues a pelear como hombres duros ya acabo de subir esas barreras que están detrás de mí estas barreras más bien esa puertica aquí está la calle donde estaba y aquí vemos este lugar lúgubre creo que se dice así en español ahí tiene muchos pisos está muy grande ahí este flash me está molestando mucho entonces sí aquí está como la puerta para entrar vamos obvio a entrar aquí hay una especie de patio muy raro ahí está la granja la vamos a ver también bueno primero veamos que en el patio y aquí está el patio no hay entrada por aquí bueno vamos a empezar por la primera casa la casa número uno del diablo como ya en la casa aquí está la entrada y qué es esto qué será esto a pues es para el agua había como un bar o qué bueno aquí vemos que esta habitada pareciera entonces empecemos por el cuarto número uno bueno aquí está el baño aquí está el baño nosotros los franceses como no nos bañamos pues miren cómo están nuestros baños de asquerosos y seguimos y qué será esto voy a encontrar dentro de eso qué será eso para conectar toda la casa pero se nota que sí hace muchos años que no está visitada la casa del diablo y bueno veamos los pisos se ve más cuartos y muchas cosas en el piso seguimos el recorrido bueno otro cuarto no tiene nada interesante otro cuarto también nada interesante y otro cuarto que tampoco tiene algo interesante bueno veamos la otra casa me dieron ganas de sonarme la nariz del frío que está haciendo vamos a ver esta casa entonces subir a estos pisos de arriba pero si tengo la nariz que me están mostrando a ver a sonarme la nariz pero no en la cámara bueno entonces ya me soné la naricita a entrar a la segunda casa la casa de los fantasmas malísimos que está escrito aquí bueno chúpame pues no te voy a chupar persona grosera que escribió eso a ver qué hay por aquí uy qué será esto bueno esas son las escaleras que voy a subir el techo a ver otros baños horroríficos a la francesa como decía no nos bañamos aquí está otro lugar y aquí veremos el pasillo este pasillo a ver que se encuentra para que me caiga otro cuarto vacío otro cuarto también vacío muchos cuartos vacíos bueno hay muchos fantasmas pero sólo están cosas raras que no son fantasmas a ver seguimos hay que este ruido que fue siempre siempre que hago videos tengo ruidos raros qué será este ruido será alguien de la calle en la calle no hay nadie quién sabe tal vez hay mucho ruido y las fantasmas están dormiditos quién sabe bueno otro cuarto no hay mucho de este cuarto bueno vamos a ver más bien la granja pero si este ruido me molestó mucho porque no sé qué será y quién será sobre todo a ver ah pero vamos a ver que aquí hay como otra vez un ático de los fantasmas bueno a ver por eso pusieron esto para subir es lo que yo hago uy pero está como alto a ver qué hay arriba mmm no pues no hay nada creo para qué subir estoy bien aquí ¿no? ah bueno a ver luego veré lo que grabé porque ni sé lo que grabé ya que no subió sólo subió el celular ay ya estoy cansado una pausita y a ver la granja de los fantasmas bueno ya volví del lugar donde estábamos seguimos eh bueno aquí no hay nada entonces para qué ay casi me quedo mmm no no hay nada no hay nada no hay nada ni en el piso ni en el suelo ah en el checho tampoco bueno la granja está rara aquí en un armario ay fue un baño creo ay casi me caigo bueno vamos a ver la granja ahora que parece muy abandonada eh bueno aquí está el patio por lo menos pusieron una luz dentro del patio abandonado qué raro si no hay nadie por qué ponen luces quién sabe ah uy mucha madera si queremos hacer un fuego para calentarnos aquí tenemos muchas cosas bueno vamos a entrar en este se ve muy fea esa casa la verdad parece una casa de película de miedo jejeje bueno seguimos ay pues madera huele a rico huele a madera a selva a naturaleza uy que si me pego en esta cosa bueno pues no hay nada ya es un techo nada más una granja abandonada pero la verdad sí no sé por qué dicen que hay muchos fantasmas bobadas así por qué pues obvio que no hay nada no hay nada no hay nada buena parte de mí que no sé nada almacenan se dice cosas de cuando hay obras no sí pareciera cosas cuando hay obras uy pero qué será esto no sé qué está escrito no entiendo qué negro un codo noventa no sé qué será quién sabe qué es esa cosa a ver y la granja bueno parte dos hay cosas raras que será esto mmm ah un extintor y una silla bueno no se puede poner de pie porque igual se cae unas llantas si tienen carros pues les llevo gratis llantas a los que se suscriban al canal uy se ve como borroso en la vida en el video que a ver enfoque enfoque bueno no sé si se enfoca bien y bueno acá qué es esto el pecho bueno no hay nada interesante la verdad no hay nada interesante entonces esto fue la parte dos me gustó más la otra casa miedosa que escuché más ruidos raros bueno aquí también hubo algunos y ya bueno no hay más que recorrer aquí está la casa de lejos la vemos que visité que visitamos juntos aquí está la granja que acabamos de visitar que no tiene nada interesante aparte de cosas abandonadas y aquí estoy yo solo dime cuándo y dónde no tampoco se dan matar bueno si te ha gustado el video no olvides suscribirte poner un like ya voy a la casa estoy cansado bueno por lo menos me siento fuerte y orgulloso por haber conocido esas casas de miedo que no todos irían pero lo hice para ustedes y para mí obvio bueno hasta luego no olvides el like y suscríbete chao